Vamos entonces a seguir con los textos narrativos, con la segunda parte como les había dicho al inicio, la primera parte vimos un poco lo de tipos de narradores y ahora vamos a ver el tiempo de la narración y pues otros aspectos de esto, listo, entonces vamos a iniciar con los textos narrativos parte 2, lo primero de lo que les quiero hablar en esta parte es de los personajes, ustedes saben que las narraciones siempre tienen personajes, es como un elemento principal para narrar algo, entonces existen personajes, un personaje muy importante es el protagonista claramente, siempre hay un protagonista, es el centro de la narración, alrededor de él gira la historia, puede ser una persona, una cosa, un animal, una colectividad, un pensamiento, un sentimiento, si personaje, protagonista o personaje no quiere decir, aunque es de límite personas, es decir yo sé que es un poco tonto lo que voy a decir, no quiere decir que sea una persona la que haga el papel de protagonista, si, no siempre es un hombre o una mujer, puede ser un perro, puede ser un vaso, puede ser un animal, una colectividad, puede ser un pueblo entero, una comunidad afro, puede ser un grupo de personas homosexuales, no sé, puede ser cualquier tipo de eso, puede ser protagonista, o sea puede ser protagonista o protagonista en ese sentido, es alguien en el que gira o algo en el que gira la historia, alrededor de la que gira la historia de la que se está contando, ¿no? Hagan de cuenta un poco que es como ese, como esa idea principal, el protagonista es como la persona o el elemento en el que gira toda la historia, ¿sí? Y claramente ante un protagonista hay un antagonista, es aquel elemento que se opone al desarrollo de la trama del protagonista, es decir ese problema o esa cosa que hace que la historia tenga interés básico, sea chévere de leer, porque si fuera una historia en donde todos fueran felices, en el que yo cuento como pasión y vida normal, no va a llamar mucho la atención, entonces usualmente ese antagonista no es un personaje como los tiene acostumbrados siempre en las novelas, ¿no? Está el protagonista y el antagonista y el antagonista hace toda la vida imposible, al protagonista, sino que puede ser un elemento, puede ser otra vez una cosa, un animal, una colectividad, un sentimiento que le impide al protagonista como lograr lo que quiere en ese momento, ¿sí? Puede ser que el protagonista luche como opio en las nubes, entonces ustedes se dan cuenta que en opio en las nubes los que lo han leído, entonces el protagonista siempre está como en una constante lucha contra él mismo, contra sus sentimientos, contra su noción de lo que es vida, de lo que es vivir o no, ¿sí? Esa es una lucha y ahí el antagonista es un poco ese sentimiento que le invade a él en su vida cotidiana, entonces eso es un antagonista también. Y por supuesto están los otros personajes que son personajes secundarios, son aquellos que participan en la historia permitiendo el desarrollo de la misma en torno al personaje principal, entonces estos personajes secundarios, aunque tienen sus propias historias y sus pequeñas historias dentro del texto, todo eso está, digamos, acomodado para darle un sentido a la historia principal y como al protagonista o al personaje de esa historia. ¿Listo? Entonces son estos elementos que se encuentran ahí, son fáciles a veces de diferenciar, a veces no, a veces hay personajes complicados, pero eso depende, digamos que, de la diversidad de la literatura, pero esto es más o menos como algunos elementos que aparecen en textos narrativos. Hay formas de caracterizar estos personajes, es decir, yo puedo caracterizar, que es caracterizar un personaje, es un poco describir cómo es, cómo es, qué siente, ¿sí? Todo eso es caracterizar, definirlo. Entonces, usualmente se describen a los personajes, pero esto no quiere decir que sea una descripción física ni nada de eso, y hay muchas formas de caracterizarlos. Los personajes, tanto los protagonistas como los antagonistas, como los secundarios, sea cosa, animal, perro, planta, lo que sea. Uno, es una descripción directa, es decir, que la descripción la hace un narrador. Entonces el narrador dice, ella era alta, bella, mona, de ojos verdes, pero dentro de su corazón había una niebla oscura que no la dejaba vivir, y yo sé que estoy muy existencialista o romántica, no sé. Pero esa es una forma en que uno dice, no, el narrador me la está describiendo totalmente. Y otra forma es una forma indirecta, que son elementos que permiten inferir sentimientos, vivencias o comportamientos. Entonces, en vez de describir que él era una persona muy brava y muy seria, lo que hacen es decir, y tiró la puerta con fuerza como hacía siempre que no le gustaba escuchar las palabras que le decía la otra persona. O sea, una cosa así, como que a través de los hechos le van mostrando a uno cómo es ese personaje. Y uno ya se va haciendo la idea de que este personaje es así, hasta se comporta de tal manera, se ve de tal forma o no, ¿cierto? Aunque hay cuentos en los que uno ni siquiera, o sea, esto es como a veces sí, a veces no. En cuentos en los que a veces ni siquiera se sabe cómo es el personaje principal, ¿no? Pero de todas maneras. Una excepción de esa y es una obra de teatro que a mí me gusta mucho, una obra de teatro, se llama Esperando a Godot de Samuel Beckett, y en esa obra son dos personajes que se encuentran para esperar a Godot, claramente, y todo gira en torno a Godot, ¿y qué Godot? Pero el tal Godot nunca aparece. Uno nunca lo ve en la obra y uno no sabe ni quién es, ni para qué va, ni cómo es, nada. Pero si se dan cuenta, él es el protagonista de la historia porque en torno a él es que está todo relacionado, todos esos personajes ahí actuando. Entonces ese es uno de los muchos casos que, o sea, la literatura es tan inmensa que uno no puede, esto es una forma como de más o menos categorizarla, pero tiene tantas, como tanta variabilidad que uno puede, pues, encontrar muchas cosas, ¿no? Esto en cuanto a los personajes. Aquí hay un ejemplo de eso que les decía de los personajes y de la caracterización. Este fragmento se llama Un buen espejo. Dice, Ernesto, el moreno, sonreía siempre, pero se veía lleno de un miedo que se le escapaba por todas partes. No era timidez, sino miedo. Miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a ser visto y a ser ignorado. Miedo. Lo imaginé capaz de jugarse el pellejo en demostraciones de valores estúpidas con tal de convencer de que el miedo era solo un disfraz, cuando era su verdad más íntima. Siempre hablaría en voz muy alta y se reiría con carcajadas estruendosas. Sin embargo, sería tierno con las mujeres y quizá en la cama les contaría la verdad, buscando un poco de lastro. Pregunta. ¿Qué tipo de narrador es este? De este cuento. Ojo que este texto lo que tiene es una delgada alineña entre lo que les estaba diciendo, entre conocer los sentimientos de los otros y suponer los sentimientos de los otros. Entonces, alguien, sabemos que no es en primera persona porque me está diciendo yo, Ernesto, el moreno, sonreía siempre, pero tenía miedo, ¿no? ¿Cierto? Y tampoco él se está hablando a sí mismo. Entonces, es un narrador testigo que está suponiendo los sentimientos del otro. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que lo está suponiendo? Porque dice, o sea, él decía, mire, Ernesto, el moreno, ¿no? Eso lo veo con la... sonreía siempre, pero se veía lleno de un miedo que se le escapaba por todas partes. Se le veía lleno de un miedo. ¿Cómo puede decir que él estaba... que tenía miedo? No era miedo sino miedo a la vida. Él lo que está diciendo, lo que está suponiendo es el testigo. Lo imaginé capaz de jugarse el pellejo. O sea, ojo, este lo imaginé, nos está mostrando que este narrador que lo está... que lo está describiendo está tratando de percibir, de acuerdo a lo que él ve, cómo sería ese Ernesto. Entonces, dice que es... que él lo imaginó como capaz de hacerse valeroso, pero en realidad era un miedo. O sea, siempre hablaría en voz muy alta y se reiría con carcajadas. Todo esto son sus suposiciones. Es algo que está suponiendo ese... ese narrador testigo. Y quizás en la cama les contaría la verdad, buscando un poco de las... son cosas todas esas que está suponiendo ese narrador testigo. No es un narrador oponiciente porque el narrador oponiciente si no se estaría diciendo Ernesto, el moreno sorreía siempre, pero dentro de sí mismo tenía miedo. No era miedo sino... no era timidez sino un miedo a la vida, miedo. Cada vez... era capaz de jugarse el pellejo en demostraciones de valores estúpidos. Porque ahí no se está asegurando que sí está pasando eso dentro del interior. Pero acá no se está... es una suposición de ese personaje que está viendo a ese Ernesto. Por eso es un narrador testigo. Y si ustedes se dan cuenta además en este texto pues hay descripción de todo, ¿no? Entonces está describiendo también físicamente, pero también está describiendo un poco los sentimientos, pero también está describiendo cómo se comportaría. Una cosa que hay que tener en cuenta es que los narradores pueden ser mentirosos. Yo sé que esto es un concepto muy difícil de asimilar, pero como se trata de contar desde el punto de vista de alguien, un narrador puede ser mentiroso o no. Digamos, este narrador testigo puede... puede que Ernesto sea el más tranquilo, divertido y feliz del mundo, pero como lo estamos viendo desde la perspectiva de este narrador, entonces él no lo está mostrando como alguien lleno de miedo. Pero puede que no. Si tuviéramos otro testigo, otro protagonista que también conociera ese tal Ernesto, tendríamos otro punto de vista. Un ejemplo de esto de pronto para que me entiendan más es hablar del Quijote de la Mancha. Entonces si ustedes se dan cuenta, el Quijote está narrado con un narrador omnisciente que muestra tanto lo que piensa el Quijote como lo que piensa Sancho Panza y los que están alrededor de él. Si el narrador hubiera sido el protagonista, es decir, Sancho Panza, Don Quijote, disculpe, nunca hubiéramos sabido que él estaba loco, ¿sí? Porque desde el punto de vista de él lo que veía era cierto, ¿no? Que él estaba dentro de un mundo de caballería y que los molinos eran gigantes, ¿sí? Si hubiéramos visto desde ese protagonista nunca nos hubiéramos dado cuenta. Pero como ahí teníamos dos perspectivas, ¿no? Una la de que pensaba Don Quijote y otra que era lo que se veía realmente y lo que crean los otros personajes, por eso es que era tan gracioso Don Quijote, porque uno puede ver ese contraste, pero si hubiera sido distinto pues hubiera sido nada más una historia como de caballería. Espero que me hayan entendido un poco esa parte. Bueno, yo no sé que se están insultando, por favor. Si quieren, insultense en privado, pero no, no que no afecten también la clase, ni mi tiempo ni el tiempo de las personas que están acá para ver, ¿listo? Bueno, entonces vamos a continuar porque vamos a seguir con lo del tiempo que es lo importante. Ahora, hay una cosa muy importante que es el tiempo en la narración. Ojo, no hay un tiempo, hay muchos tiempos. ¿Sí? Entonces vamos a verlo así. Existen varias formas de categorizar el tiempo en las narraciones y esto incluye en la forma del relato. Todas pueden existir en una narración, aunque algunas son más evidentes que otras. Entonces, ¿qué es eso de que pueden existir muchos tiempos? Es que hay muchas percepciones de lo que es el tiempo en una narración. Entonces vamos a ver una por una para entenderlas. Una, la primera, es el tiempo histórico. Se refiere a la época en la que pasa la historia. Puede ser explícito o inferirse por la descripción de los hechos o personajes. Este tiempo histórico quiere decir un tiempo, es decir, real, aunque la historia no sea real, ¿sí? Pero que se marca en un tiempo real. Entonces, es decir, yo puedo escribir una historia, digamos, lo hizo un autor Miguel Torres, un autor colombiano. Él escribe una historia que en este momento se me escapa el nombre del libro, pero la historia era sobre el Bogotazo, ¿sí? La muerte de Galán, ahí está, ahí ahora se me compre. Bueno, él escribió sobre ese momento histórico y sobre quién fue el que mató a Galán, sí a Galán, y sobre quién fue el que mató a Galán. Entonces, él, aunque esa historia no es real, no hay documentos que digan que sí pasó o no pasó, él sitúa esa historia que él creó en esa época, ¿sí? Entonces, uno sabe que hay un tiempo histórico porque esa historia está situada en ese año, bajo unas formas de vestir particulares, eso es un tiempo histórico. Vemos un ejemplo aquí, dice, corrí el año de 1915, cuando durante la revolución se sucedió la batalla de Zelaya. Yo tendría 8 o 9 años, no lo sé con exactitud. El caso es que yo, a escondidas de mis padres, junto con otros chiquillos, me acerqué al lugar de la batalla que había concluido ayer. Vi varios cuerpos que colgaban de los árboles, pues al terminar la batalla habían colgado a los prisioneros. No podía distinguir los rostros de aquellos que habían muerto y habían sido colgados, pues no nos acercamos tanto como para ver a detalle, pues en medio el miedo nos había sobrecogido. Entonces, ustedes se dan cuenta que no sitúa en un año específico de la historia durante una batalla específica, no sé si esto será de España o de algún lugar, pero es un año, un tiempo histórico en el que se nos está situando, ¿no? La narración. Esto puede ser porque o nos dicen un año realmente, o porque nos nombran una batalla o una, o digamos nos dicen en la Segunda Guerra Mundial, tal cosa. Nos están situando en un acontecimiento histórico que nosotros podemos reconocer, ¿sí? Ese es el primero, un tiempo histórico. ¿Listo? Segundo, un tiempo interno. El tiempo interno quiere decir, es la duración o periodo que tiene la historia. Puede narrar la vida entera de un personaje o solo un día de este, ¿sí? Entonces, ustedes ven que hay textos, cuentos o novelas que puede ser el cuento más largo, ¿sí? Que pueda tener como ocho o diez páginas y nos están hablando tres minutos de la vida de aquí, ¿sí? Entonces, ese tiempo interno quiere decir el tiempo en el que dura la acción que se está presentando en la historia. Un caso de estos es este. No, es difícil para mí ponerles un ejemplo de esto porque tendría que poner todo un cuento completo, toda una historia, pero les puse un pedazo de un cuento de Julio Cortázar, ya sean cuentas que me gusta Julio Cortázar, y que en el que él narra algo, entonces, y lo narra, es decir, narra un suceso que dura cinco minutos a lo largo de como diez páginas, ¿sí? Entonces, como que es una cosa es el tiempo que está sucediendo esa acción y otra cosa el tiempo en el que se narra, la cantidad de tiempo que se usó para narrar esa acción. Este texto dice así, sin ganas silba un tango mientras se aparta de la ventana abierta. Busca el pullover, el pullover es como un buzo, en el armario y empieza a ponérselo delante del espejo. No es fácil, a lo mejor por culpa de la camisa que se adhiere a la lana del pullover, pero le cuesta hacer pasar el brazo poco a poco, va avanzando la mano hasta que al final asoma un dedo fuera del puño de la lana azul. Y así continúa ese cuento, y toda la narración de ese cuento es como ese personaje se está poniendo un saco, solo es poniéndose un saco y todo lo que dura, tratando de ponerse ese saco, ¿sí? Y todo lo que esa sensación de ponerse ese saco le remite y le hace pensar. Y todo eso, esa acción, ponerse un saco no dura más de que medio minuto, menos, a menos que uno se atasque y trate de luche como le pasa a este personaje. O por otra parte puede ser que se narre en una cosa muy corta la vida de alguien. Entonces, no sé, no puse un ejemplo acá, pero puede ser como nació el 12 de octubre de 1990, creció en una familia no sé qué, y entró a la fuerza militar a los 17 años. Tres años después, contándome la vida de alguien, 17 años, 20 años de la vida me lo ha dicho en un par, ¿sí? Es otra forma del tiempo interno de la narración. Eso puede pasar. Entonces, este es el segundo tiempo, el tiempo interno de la narración, de los hechos. Entonces, hay textos que narran la vida de alguien en cuatro páginas o que narran cinco minutos en diez páginas, ¿sí? Puede pasar, es el tiempo interno que tiene una narración. Y la otra es el tiempo de los hechos, que es el tiempo de los hechos, es la tercera, es el momento en el que suceden los hechos que se están narrando. O, este tiempo tiene que ver con en qué momento pasaron esos hechos. Es decir, pasaron antes, están pasando ahora o van a pasar en el futuro. ¿Cómo podemos saber esto? Veamos un ejemplo de esto. Cuenta la leyenda que siendo joven, el cacique de Guatavita se enamoró profundamente de una hermosa doncella de una tribu vecina con quien se desposó y tuvo una hija. Pero el cacique se sumió en los deberes del cacique, en los amores de oportunidad y en los bacanales de la corte, olvidándose de su esposa. Así, llena de desesperanza y desdicha, de desengaño en desengaño, fue transcurriendo el tiempo para la cacique de Guatavita. ¿Qué quiero crear en este texto? Que usualmente, cuando dice cuenta la leyenda, sabemos que siendo joven se enamoró, quiere decir que todos estos sucesos ya pasaron, ¿sí? Es decir, no está narrando que eso es lo que está viendo en este momento que sucedió, sino que está hablando de algo que ya sucedió, que pasó, ¿sí? Eso es una forma de identificar el tiempo en el que sucedió esa acción y esos hechos que nos están contando. Ahora, la cuarta que viene relacionada con esta es el tiempo de la narración, que es el momento en el que se están contando los hechos. Entonces, una cosa es identificar cuándo sucedieron esos hechos y otra cuándo se narran esos hechos. Entonces, esto sucedió y vamos a hacer, yo acabo de decir, 200 mil años, no sé, 900 años, pero yo, el tiempo de la narración, es decir, de lo que me están narrando, me lo están narrando en este momento, ¿sí? En el presente. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos tiempos. Yo sé que esto es un poquito difícil de asimilar este tipo de tantos tiempos, pero existen en las narraciones. Si tienen preguntas, por favor háganmelas en este momento. Bueno, dice, ¿cómo identificar una acción que se ha realizado en el pasado y se sigue realizando? Usualmente son marcas de los tiempos verbales, es decir, hace mucho tiempo se ha sembrado maíz y no sé qué. Y desde ese entonces se sigue. Entonces, eso no se está marcando que pasó antes, pero que aún así se sigue haciendo en este entonces. Es pasado y presente, ¿cierto? Son marcas de los verbos y de cómo se están escribiendo. Bueno, creo que les pidan el orden cronológico de un cuento, pero ojo, una cosa es el tiempo. Aquí, cuando me dicen de tiempo cronológico, yo no... Ojo que el tiempo cronológico no es el tiempo histórico. Hay cuentos que no tienen tiempos históricos. No quiere decir que tengamos que reconocer en todos los textos que leamos que sucedieron en algún tiempo hecho histórico, porque hay textos que realmente no se sitúan en ninguna parte y pudieron haber sucedido hace 10 años, hace 20 o hace una hora, ¿no? ¿El tiempo de la narración va de acuerdo al tiempo que le escribió el autor? No. Ojo con eso. El tiempo de la narración, es decir, yo puedo escribir hoy una historia que pasó hace, qué sé yo, 100 años, o una historia que yo imagino que va a pasar después de 30 años, después, en el 2046. Sí, no necesariamente escribo desde mi tiempo, sino que no puedo viajar en el tiempo básico a través de lo mismo. Ojo. El tiempo interno es el tiempo en que el que duró desarrollándose ese hecho, ¿sí? Entonces, si me están contando cómo... Si me están contando la historia de la vida de Gabriel García Márquez, pero me lo cuentan en tres páginas. Entonces, el tiempo interno es un tiempo extenso porque me están contando toda la vida de alguien, ¿cierto? Y el tiempo de los hechos quiere decir el tiempo en el que sucedieron esos hechos. Es decir, el tiempo ya es mucho más largo porque fueron 60, 70 años que me están contando de vida en 10 páginas. Bueno, ¿cómo uno hace para diferenciar los tiempos? Esto se hace con la práctica porque yo sé lo que pasa con los textos narrativos es que los autores hacen lo que quieran con uno. Entonces, nos pueden estar cambiando de narrador y al mismo tiempo nos cambian de tiempo. Entonces, a veces nos están contando la historia linealmente y de repente nace un flashback. Eso que un poco pasa en el cine, tómenselo un poquito más y piénselo en el cine que es más fácil de entender. Entonces, ustedes también en una película y va la historia así normal, normal, normal y de repente un personaje recuerda algo. Le muestran a uno lo que pasó antes. Esa es una forma de contar, de identificar los tiempos, ¿no? Que uno hace como que se fue para atrás en el tiempo. Y es otro tipo de... nos está contando lo que pasó. Un hecho que pasó antes le está recordando en el ahora. ¿El tiempo de la narración siempre es presente? No, no siempre es presente el tiempo de narración. Es lo más usual, pero hay ejemplos de tiempos de la narración en futuro. Ya vamos a ver. Sí, el antagonista puede ser bueno. Es más, el protagonista no siempre es bueno. Ya pasamos de... eso depende de la historia, pero ya pasamos de esas épocas en que el protagonista era bueno y el antagonista es malo. Puede haber protagonistas que sean propiamente humanos. Si uno es humano, yo no soy buena del todo ni mala del todo. ¿Sí? Hay muchos aspectos. Entonces, el tiempo de los hechos es el momento en el que sucede la acción que se está narrando. Entonces, ojo, en este caso es una leyenda. Entonces, en este caso es identificar en qué momento pasó esa leyenda. Usualmente no se complica en la vida que solo hay tres tiempos. Pasado, presente y futuro. ¿Sí? En este momento, tiempo de los hechos. Pasado, presente y futuro. Entonces, un hecho pudo haberse presentado. Y cuando digo presentado es... como ha sido percibido para el narrador, porque no quiere decir que todo lo que se narre ha sucedido realmente. Ojo con eso. Entonces, puede que este tiempo... puede que esta historia, digamos, esta leyenda sucedió en el pasado por lo que nos están indicando, que se enamoró, que cuenta la leyenda. Es decir, que ha pasado tiempo, me han dicho, alguien me ha contado. ¿Sí? Eso indica que estamos en pasado. Sí, ese es el tiempo de los hechos en el que sucedieron esos hechos. Y el tiempo de la narración es el momento en el que se están contando los hechos. Ojo que la forma más fácil de identificar estos dos es a través del tiempo de la narración uno identifica cuál fue el tiempo en que sucedieron los hechos. Entonces, digamos, yo estoy diciendo... Vamos a leer este texto y verás que se los van a aclarar un poco. Dice, mañana iré a encontrarme con mi destino. Lo haré sin temor alguno como corresponde a una persona de coraje. Tomaré el colectivo para dirigirme a la empresa que publicó el aviso de trabajo que tanto necesita. Si ustedes se dan cuenta, voy a frenar un poco acá. Está diciendo, mañana iré, está hablando en este presente, pero los hechos que él está narrando sucederán en el futuro, según cómo él los está narrando. ¿Sí? Entonces, él está imaginando cómo va a pasar ese día. Entonces, mañana iré y haré tal cosa y tal cosa va a pasar y todos los... Entonces, en ese caso, el tiempo de los hechos está en el futuro, es decir, va a pasar más adelante y el tiempo de la narración está en presente. Lo estoy narrando desde este momento. ¿Sí me entienden? Espero que haya un poco quedado claro ahí. Bueno, entonces vamos a ver este texto. Mañana iré a encontrarme con mi destino. Lo haré sin temor alguno como corresponde a una persona de coraje. Tomaré el colectivo para dirigirme a la empresa que publicó el aviso de trabajo que tanto necesita. El señor García me recibirá con un firme apretón de manos. Entraremos a su oficina. Llamará a su secretaria para pedir café. Yo declinaré la oferta amablemente. El señor García me pedirá que le entregue mi currículo. Se lo daré. Lo leerá con gesto adusto, haciéndole los movimientos de cabeza. Lo observaré tratando de adivinar sus pensamientos. Se producirá un enverazoso silencio. El señor García deliberará acerca de lo conversado. En un momento moverá la cabeza hacia ambos lados. Me dirá que estoy sobrecalificado para ese puesto. ¿Qué no podrá darme? Pero que de seguro me buscaré algo acorde con mis artículos nubes y renunciaré a los pocos meses. Me dirá que me tendrá en cuenta para otras búsquedas. Al abandonar la oficina, careceré unos años más bien. Saldré del edificio derrotado. Miraré al cielo. Preguntaré por qué debo encontrarme en esa situación después de tantos años. No se dibujará ninguna respuesta en el firmamento. Mis pasos cansados me llevarán hasta el subterráneo. Me pararé en la plataforma, cerca del borde. Veré las luces que se acercan en la oscuridad del túnel. Serán como un poderoso imán que me impulsará a cometer una locura. El desaliento ganará la partida. Me diré que no es justo ser tratado como un desecho humano. Cerraré los ojos y me dejaré llevar. En el último instante pensaré que yo no había un futuro posible. Que allí se estaría escribiendo la última página en el libro de mi vida. El último capítulo de mi historia personal. Pensándolo bien, sería conveniente que mañana me quedé en casa. Si se dan cuenta, bueno, lo primero es qué tipo de narrador estás narrando este texto. ¿Cuál es el tipo de narrador que vemos ahí? Claramente es un protagonista que está pensando en lo que le va a pasar mañana. En el mañana de él, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, al final, ¿qué sucede en la historia? Nada. Si ustedes se dan cuenta, yo digo, ¿qué acción pasa? Realmente no pasa nada. Porque si uno escribe, si ustedes, si ver otro personaje al lado viendo a esa persona y ya le está sentado pensando, ya. Toda la narración casi que es de en primera persona mirando lo que va a pasar en el futuro, creando toda una historia en el futuro, pero al final le cuentan, no pasa nada porque él decide quedarse en su cara. Exactamente. Entonces, si uno se da cuenta, ahí ya está solo pensando. Eso es lo único que pasa en esa historia. ¿Hay un tiempo histórico? Es decir, ¿yo puedo identificar esto en algún hecho histórico de la vida? Entonces uno dice, no. No hay claramente un hecho histórico. Uno puede decir, esto pudo haber pasado ayer o pudo haber pasado hace 10 años o 20 años. ¿Por qué puedo decir que no pasó hace 100 años? Es porque él me dice que fue al subterráneo, al metro o eso. Entonces podemos decir que no es en Bogotá porque no tenemos metro. Pero podemos decir que no pasó hace tanto tiempo porque en esa época no había metros. Esa es como la única referencia histórica que podemos tener. Pero de resto, no hay nada más que nos indique un tiempo histórico. ¿Qué nos narró? Un tiempo interno. Él nos narró en tres párrafos lo que iba a hacer en todo el día, ¿no? Lo que le iba a pasar en un día. ¿Cierto? Ese fue el tiempo interno de esa narración. Aunque al final, si la pregunta fuera qué hechos sucedieron, pues nada. En realidad no pasó nada. Ahora, no sabemos cuánto duró imaginando esto. ¿Sí? Entonces uno no le van a preguntar el tiempo interno de lo que duró pensando, sino de los hechos que él imaginó. Y como les estaba diciendo, el tiempo de la narración es presente y el tiempo en el que sucedieron esos hechos es en futuro, porque él está imaginando algo que otro. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. No se olviden de inscribirse al canal de YouTube para que vean todas las clases. Y nos vemos entonces la próxima clase. Chao, chicos.